Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del vómito. ¿Sí? ¿Cómo es que aparece? ¿Cómo es que mucha gente sufre bastante por esta afección, el vómito? Que incluso dura mucho tiempo, días, semanas, a veces meses, y la persona no resuelve. Sigue teniendo esa, pues, enfermedad tan severa cuando no se ha resuelto, cuando no se ha alejado, cuando no se ha, pues ya, quitado, ¿no?, de la vida de la persona. Bien, vómito, bueno, primero experimentamos una náusea, que es una sensación desagradable de esa necesidad de vomitar. Vienen aparejados, ¿no?, la náusea y después el vómito. La persona también puede sentir mareos, molestias en el abdomen, poca disposición para comer, ¿sí?, por lo mismo, ¿no? No consiente, no aloja el alimento, lo retorna, lo regresa, lo vomita. El vómito, entonces, es una contracción forzada del estómago, que empuja su contenido a través del estómago, a través del esófago, y luego sale por la boca. El vómito vacía el estómago de su contenido. A menudo hace que una persona con náuseas, bueno, una vez que ya el contenido de su estómago ya salió, a lo mejor se siente considerablemente mejor, pero no es suficiente, habrá que ver a causa de qué y buscar exactamente cómo atender para que no continúe, para que no tenga residivas, para que no se lo va a presentar, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Entonces, el vómito es bastante incómodo y puede ser violento. Un vómito intenso puede lanzar, para que se den una idea, ¿no?, un vómito intenso puede lanzar el contenido estomacal a varios metros de distancia. A eso se le llama vómito en escopetazo, ¿sí?, porque la persona lo lanza alejado de su persona, alejado, pues, cae varios metros. No hay que confundir, el vómito no es lo mismo que rejurgitación. Rejurgitación consiste en que sale el contenido estomacal sin contracciones abdominales que estén forzadas, ni por náuseas. La rejurgitación, ¿no?, un retorno, un regreso, pero sin violencia, ¿no? Las náuseas y los vómitos se producen cuando se activa en el encéfalo, ¿sí? Ahí donde se activa, ahí está el centro del vómito, desde el encéfalo. Hay que saber, ¿no?, qué cosa es el encéfalo humano. Recordemos, recordemos. Es un órgano que se encuentra dentro de la cabeza, dentro del cráneo. Controla todas las funciones de un ser humano. El encéfalo está formado por miles de millones de células nerviosas y está protegido por el cráneo. Es huesos que forman la cabeza. Está compuesto por tres partes principales. El cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Bueno, ahora sí, en el encéfalo se encuentra el centro que controla, ¿no?, que ordena, que dicta que haya vómito. Tiene sus razones, ¿no?, porque hace eso, ¿no? A veces no las encontramos, pero siempre las tiene, ¿no? Entonces, recordemos que las náuseas y los vómitos se producen cuando se activa en el encéfalo. Ya vimos qué fue, ¿no?, de qué consta. Ahí está el centro del vómito. Habitualmente las causas están asociadas, bueno, por lo común, a trastornos del tubo digestivo o bien del encéfalo. Algunas sustancias que se ingieren y el encéfalo dice fuera. Las causas más frecuencias de náuseas y vómitos, pues ya diríamos entonces que es la gastroenteritis. Cuando hay inflamación, infección del tubo digestivo. Pueden ser algunos fármacos, pueden ser sustancias, pueden ser toxinas, lo que está provocando el vómito. Hay que ir descartando. Entonces, las náuseas y los vómitos suelen ocurrir cuando hay alguna disfunción del tubo digestivo. Especialmente es frecuente cuando hay gastroenteritis. A veces puede haber una obstrucción intestinal. Aunque es un trastorno menos frecuente que provoca el vómito, pues sí, también se presenta. Se debe a que el alimento y los líquidos retroceden, regresan hacia el estómago y eso a causa de la obstrucción. Pueden haber algunos otros trastornos abdominales que causan el vómito. Pues un apendicito, una pancreatitis. Inflación de la pencia, inflación del páncreas. Bueno, en este caso hay un dolor muy fuerte, intenso, postrante. Entonces suele ser este dolor, más que el vómito, lo que hace que la persona, pues ya, se ponga listo para atenderse como es correcto. Bueno, utilizando los recursos que le van a solucionar este tipo de problema, ¿no? Bueno, diríamos entonces que es el aviso, el vómito. No es así el padecimiento que hay que resolver. Es un síntoma, es un signo, ¿no? Entonces hay que buscar los orígenes. Porque si tomamos algo que sea nada más antiemético, o sea, para que suspenda este acto reflejo de vomitar. Realmente no estamos resolviendo nada, ¿no? Estamos suspendiendo una ayuda que nos da el organismo de darnos este aviso a través del vómito. Bueno, la acción, ¿no? La presencia del vómito, pues resulta que no lo estamos resolviendo. No estamos deteniendo el reflejo, ¿no? La señal, pero no estamos resolviendo. Hay que analizar para resolver bien la raíz, ¿no? Del por qué tengo este síntoma de vómito. Bueno, entonces ya vimos que se puede deber a muchos fármacos. Sustancias como el alcohol, los analgésicos que les llaman opiáceos, como la morfina, los fármacos antineoplásticos, o sea, los quimioterapéuticos, se utilizan para cáncer, ¿no? Algunas sustancias tóxicas que vienen en los alimentos, ¿no? Pueden causar náuseas, vómitos graves, sobre todo los que están, esos alimentos que se ven muy frescos, ¿no? Pero utilizan químicos para su crecimiento, ¿no? Hidroponía, por ejemplo, vemos. Y decimos, oh, qué bien. Hidroponía, suena bien, oye bien. Por ejemplo, en las lechugas, en los jitomates, que hoy es el cultivo, a través de este recurso que consiste, por ejemplo, en las lechugas, las colocan en un tubo que está corriendo líquido, agua, ¿no? Pero con químicos. Entonces se ven preciosas, ¿no? Pero son de hidroponía con químicos. Igual con el jitomate. Ponen un sustrato de piedritas absorbentes. Y ahí está cayendo el goteo. No es lo que entendemos como tierra. Nomás en las piedritas están humedeciendo y de ahí la planta va creciendo por presencia de los químicos. Bueno, eso pudiera presentar que estas sustancias que están utilizando para el crecimiento de los vegetales, pues no las tolera el cuerpo, no las tolera el organismo, ¿no? Tienen químicos. Aunque sean vegetales. Y luego la gente viene emocionada, ¿no? Con su lechuga, con su jitomate. Bueno, hay que leer las etiquetas, hay que indagar un poquito más que estamos consumiendo. Que a veces no es lo que pensamos y nos llevamos desilusiones. Pues, ¿qué? Tristeza, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Caemos en el engaño. Bueno, otras causas menos frecuentes. Regresemos al punto. De las náuseas y de los vómitos. Ya vimos trastornos del encéfalo del sistema nervioso central, porque ahí está el centro que activa. Bueno, pues hay uno golpeado, caído, lastimado. Ha sido asaltado y le pegan en la cabeza. Hay vómito. A veces no se... Suspende hasta que no desinflamos alguna parte que está con inflamación o con daño. Hasta que no se corrigen. Mientras está la persona con un vómito repetitivo, ¿no? Y no asocia. Hay que asociar. A veces cuando viajamos, ¿no? Lo que se llama mareo del viajero. O cinetosis. Sí, porque el equilibrio, el sentido del equilibrio, pues está en el oído. Entonces, pues, náusea está conectado con el vómito. El sentido del equilibrio y vómito, pues están estos dos puntos unidos. Por eso es que a veces, cuando se nos mueve el barco, la lancha, el camión, el avión, pues ahí estamos con vómito, ¿no? A unos más que otros. Pues ya se acostumbran. Puede ser cambios metabólicos o enfermedad que afecta todo el cuerpo, todo el organismo. Una enfermedad que llaman sistémica. O sea que ya abarcó varios sistemas, ¿no? Puede ser por trastorno psicológico. De varios sistemas, puede ser la diabetes. Entre otras, ¿no? Padecen de vómito. Las personas que tienen este padecimiento tan severo, ¿no? Hay trastornos psicológicos que la persona se pone ansiosa, con angustia, con temor, con miedo. Pues también le da por vomitar, ¿no? Hay también un síndrome que se llama de vómitos cíclicos. Bueno, hay que analizarlo, ¿no? Para que descarte tanto. Ahora, ya concluyamos, ¿no? El centro del vómito también puede activarse por trastornos del encéfalo o del sistema nervioso central. Puede haber infecciones como meningitis o encefaritis. La migraña también provoca vómito, por lo mismo que es una inflamación ahí en el cerebro, ¿no? Decimos encéfalo para abarcar todo. Hay trastornos que producen un aumento de la presión intracranial, o sea, los tumores. Aumento de la presión intracranial porque, pues, van alojándose, van creciendo y luego ya el espacio es insuficiente y entonces ya padece la persona de presión intracranial, hemorragias cerebrales, traumatismos es cuando uno se golpea, ¿no? Traumatismos craneales graves también. Bueno, como decíamos, ¿no? Vamos a puntualizarlo, ¿no? Los órganos de equilibrio del oído interno, o sea, el sistema vestibular, están conectados con el centro del vómito. Entonces, esta conexión es la causa de que algunas personas sientan náuseas con el movimiento de un barco, de un automóvil, de un avión. Ahora, también puede haber unos trastornos del oído, ¿no? Laberintitis o vértigo postural. O sea, lo que está afectando al oído, pues, también nos está afectando para la cuestión del vómito, ¿no? Decíamos de los cambios metabólicos del organismo que también provocan náuseas y vómito. Puede ser el embarazo, ¿verdad? Una diabetes seriamente fuera de control, o una insuficiencia ya hepática, o también renal, que esté ya agravada. Algunos problemas psicológicos, si puntualicemos, luego se nos olvida, ¿no? El llamado vómito funcional o psicogénico. Este tipo de vómito puede ser intencionado, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen bulimia se provocan el vómito para perder peso. Es intencionado, ¿no? Es el vómito intencionado. Pero estamos hablando de no intencionado. Por ejemplo, o curas tan pequeños, ¿no? Los niños que tienen miedo de ir a la escuela, pues, vomitan como una respuesta a su aflicción psicológica. Y así, ¿no? Los síntomas importantes, siempre puntualizarlos, porque de ahí nos vamos guiando, ¿no? Muy importante irnos guiando con síntomas y signos, podrían ser esa sensación de náusea, hay que puntualizarla, hay malestar estomacal. Incluso se siente el aumento de la producción de saliva, ¿no? Hay contracciones abdominales involuntarias, ¿no? Como espasmos, con cólico, con dolor, con molestia. Esa sensación de arcadas o ganas de vomitar. Y claro, la expulsión del contenido gástrico a través de la boca ya nos determina que hay un vómito. Pero, ¿cómo se siente la persona, a veces acompañada, durante este proceso de sudoración, de mareo, de palidez? Bueno, vamos a atender eso, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender. Pues un vómito, ¿no? A veces es ocasional, se quita pronto, ¿no? Porque pues es la función que tiene nuestro organismo. Bueno, defender, ¿no? Si hay algo que esté dañino, esté echado a perder, tenga alguna bacteria, algún virus, algún germen, bueno, pues, no deja pasar ese contenido que comimos, ¿no? Va para afuera. Pero bueno, a veces es otra cosa. Sin embargo, esto es correcto, ¿no? Está dentro de sus tareas, de nuestro cuerpo, el defendernos. Si algo que afecta, que daña, que enferma, va ingresando, pues a través del vómito lo echa para afuera. Pero luego sucede de que lo que está ocurriendo es una cosa diferente, ¿no? Hay que ir a la causa para desactivarla. A veces hay infecciones gastrointestinales. Hay una gastroenteritis viral o bacteriana que pueden causar inflamación del estómago y los intestinos. Vimos, ¿no? Consumo de alimentos en mal estado. Provocan una intoxicación alimentaria, pues, y nos lleva a vómitos. Pero también hay que atender la infección, ¿no? Que a veces no alcanza a salir todo lo que está provocando la infección. Y hay que utilizar un tratamiento para atender, ¿no? Para limpiar bien el tubo digestivo. A veces tenemos enfermedades del oído interno, como la enfermedad de Menier. Ese tipo de padecimiento causa mareo, náuseas, vómito. Hay que ir viendo si es eso. ¿No? Decimos descartando. Como si tuviéramos una lista, ¿no? Del mandado. En este caso de padecimientos, síntomas y signos. Vamos descartando. Se vamos tachando. Eso no, eso no. Hay trastornos del equilibrio como la cinetosis o mareo por movimiento. Después de un viaje o durante el viaje, ¿no? Hay que utilizar algunas plantas para viajar, ¿no? Por ejemplo, el jengibre. Es especial para esto. La persona puede llevar. Su tratamiento, ¿no? Su té ya en algún recipiente hermético. Si es embarazo, pues sabemos que es parte de un proceso que realmente habrá que tolerar, ¿no? Pero si ya pasó el embarazo, bueno, entonces habrá que tomar un tratamiento porque ya hay que recuperarse pronto porque hay que alimentar al producto, al bebé. Y, pues, la persona se ha debilitado, se ha fragilizado, está muy delgada, muy consumida. Bueno, hay que darle un buen tratamiento para que, aparte de que se recupere, pues ya se suspendan los vómitos. Hay personas que consumen excesivamente el alcohol. Eso les irrita mucho el estómago, les provoca náusea, les provoca vómito. Ahí sí, pues, habrá que retirarse de la adicción. Ya no va por buen camino porque hay muchos síntomas y signos que nos están incomodando. Incomodando algunos efectos secundarios de medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos pueden causar náuseas y vómitos como son efectos secundarios. Sobre todo si se toman con el estómago vacío. Pues hoy se recomienda mucho, ¿no? Que uno vea que quien prescribe la receta, pues, nos oriente sobre cómo evitar el daño que se provoca porque el estómago está vacío. El químico llega de lleno, ¿no? Decíamos que hay trastornos psicológicos, también hay que atenderlos porque si no, no se resuelve. Decimos, no, eso está en la mente. Sí, pero aterriza a lo físico, ¿no? Y también si está en la mente, pues, también hay que buscar que se retire ese tipo de pensamiento laberíntico, ¿no? Que nos mantiene con ansiedad, con miedo, con terror, con cosas así extrañas, ¿no? Que nos hacen la vida bastante difícil. Nuestra rutina se vuelve realmente inabordable. Entonces, pues, también hay que ver eso. Y aquí en la fórmula, pues, estamos agregando lo que se necesita, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden tomar de pronto, pero a veces ya se necesita un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, decíamos el té de jengibre, que ya lo mencioné. Propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Calman el estómago. Pero bueno, esto funciona en un inicio, pero cuando la razón es diferente, pues, hay que utilizar un recurso más fuerte, ¿no? Que abarque más. Cuando uno tiene episodios de vómitos, hay recomendaciones. Por ejemplo, se recomienda evitar comida sólida. Hay que consumir más lo acuoso, lo líquido, agua, té, su... Incluso aquí se pueden tomar, sí, bebidas deportivas. En otros casos, ¿no? Si no hacemos deporte hay que olvidarse de eso, porque luego se forman cálculos renales. Bueno, en este caso estamos necesitando electrolitos. Pero también pueden tomar su té y eso suple bastante bien a este tipo de bebidas. Hay que descansar bien, ¿no? Mientras uno descansa, mantiene una posición cómoda para que se reduzca la sensación de náuseas y vómitos. Esto es muy importante, ¿no? Que la persona se tome su tiempo para reposar, ¿no? Bueno, estamos exhibiendo con nosotros que nos platicen más sobre qué recurso podemos utilizar para atender un vómito pertinaz, que está postrada la persona. Adelante, Maximilio, te escuchamos. Bienvenido. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Pues, les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen al sinicuiche. Bien, pues, primeramente, hay que resaltar los beneficios increíbles que tiene esta planta medicinal para el sistema nervioso. Ya que va a traer una sensación de relajación a todas esas personas que sufren de problemas de ansiedad, muchas veces causadas por la incertidumbre sobre algún aspecto de su vida. Este puede ser personal o laboral, ya que incluso el sinicuiche va a hacer que el cuerpo se relaje y así traer una sensación de calma a la persona que consume esta planta en té o infusión para que se vaya recuperando de este problema de la ansiedad. Y no solo de esta afección, sino de todas aquellas emociones que causen un estrés físico y mental a nuestro cuerpo. Como puede ser el estrés, la desesperación, incluso para personas que realizan muchos corajes, se le puede dar el sinicuiche para que logremos equilibrar gradualmente aquellos arrebatos de ira que puedan llegar a ser. Esto, las personas que sufren de problemas de ira, pues, es algo muy característico. Y muchas veces aquellas personas que están habituadas a realizar corajes muy fuertes o explosivos, que son muy corajudas, como lo hemos escuchado habitualmente, como se les llega a mencionar, pues, sufren constantemente de problemas en el estómago. Principalmente porque su digestión suele ser afectada por esta clase de emociones, ya que está comprobado que la ira, pues, genera trastornos y desequilibrios en la digestión. Lo bueno es que, precisamente, el sinicuiche ayuda a problemas digestivos. Es conocido por ser un buen laxante, suave, pero es útil cuando sufrimos de extrañimiento y este, pues, ya nos empieza a generar molestias. La más famosa es que, pues, no logramos evacuar. Y cuando se presenta la oportunidad, pues, la evacuación suele ser incompleta. Además que si tratamos de lidiar con el extrañimiento, este también, pues, puede generarnos un dolor intestinal, precisamente porque no estamos desechando el desperdicio. Con el sinicuiche podemos aliviar prontamente problemas como el extrañimiento y también podemos corregir problemas digestivos como la inflamación, aquella característica que se llega a presentar después de la ingesta. Para esa clase de inflamación del vientre, realmente es una planta muy útil. El sinicuiche también es utilizado para tratar aquellas afecciones renales que son bastante fuertes, ya sea que se den en la uretra o incluso en la vejiga. Aunque muchas veces, esta clase de infecciones renales, pues, se inician desde los riñones y nos podemos dar cuenta porque casi inmediatamente, pues, las personas que se ven afectadas presentan un dolor muy agudo e incluso el sencillo hecho de la micción, pues, les llega a generar ardor. Entonces, es necesario comenzar a tratar esta clase de infecciones con el sinicuiche para que podamos recuperar prontamente nuestra salud, para que nuestros riñones, pues, trabajen adecuadamente. Para aquellas personas también que llegan a sufrir de anidrosis, que, pues, sencillamente es la ausencia de la sudoración en una persona, esta puede ser originada por múltiples factores, desde el síndrome genético hasta problemas neurológicos. Y el problema es que el sudar, pues, es una acción que el cuerpo realiza para regular la temperatura interna. Y en estos casos donde las glándulas oróparas no funcionan adecuadamente, se llegan a producir mareos y náuseas de forma constante a las personas que se ven afectadas. Esta es una señal que el cuerpo nos está mandando para que nosotros identifiquemos que algo no funciona adecuadamente. Bien, pues, con el sinicuiche vamos a lograr estimular las glándulas sudoripas para que podamos transpirar y así mantener fresco nuestro organismo para que podamos regular la temperatura interna de nuestro cuerpo adecuadamente. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Miren, continuamos, estamos platicando acerca de cómo frenar, cómo detener un vómito, ¿no?, que a veces no se puede contener. Utilizamos, a veces, bastantes recursos y aún así la persona, pues, sigue desmejorada, ¿no? Sigue debilitándose, fragilizándose. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es utilizar un recurso que sea efectivo, que además ayude, ¿no?, que la persona se fortalezca, ¿no?, al mismo tiempo todos los elementos nutritivos, vitaminas, minerales que está perdiendo con el vómito, pues, la recupere. Y en la misma acción, pues, esté resolviendo, ¿no?, esté evitando que ya se presente el vómito, atendiendo las razones, atendiendo que es su villazo, ¿no?, que está por ahí oculto, que hace que la persona a veces batalle tanto con su vómito, que no va a quitárselo, ¿no? Incluso se maltratan los dientes, se pulsera en la boca, cosas así. Bueno, vamos a los nuevos telefónicos para que ya nos llame. Ya estamos aquí a su disposición, a sus órdenes para elaborar fórmulas. Si nos solicita alguna fórmula, les recomiendo que proporciera a la vez un correo electrónico para que le llegue a ese correo electrónico que usted designe la fórmula que vamos a elaborar para que usted no tenga tardanza en iniciar su tratamiento. Bien, nosotros elaboramos una fórmula, llamamos Fórmula General, Fórmula del Día. La colocamos en nuestra página, en Fórmula del Día. Y ahí, para que usted la tenga disponible, pues está a su disposición. También puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula para que ya cuente con una. Y además puede usted adquirir en la tienda en línea pues los productos, las fórmulas que usted requiera para usted, para los suyos. Directamente le llega a su casa en tiempo breve con la ventaja de que el envío de flete, pues no tiene costo. Entonces podríamos aprovechar. Esa ventaja. Bien, le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. Para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Y el programa, ¿verdad? De todos los días que transmitimos, puede escuchar la repetición a las nueve de la noche. Les digo la página. Anótenla. Radio la voz del ángel de tu salud punto MX. Radio la voz del ángel de tu salud punto MX. Bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Estado de México. La avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al laboratorio Salud Digni, estación del Mexibus, estación San Cristóbal de la línea amarilla. Ecatepec, de Monoza, Estado de México. Teléfono, anotamos. 55, 57, 70, 68, 40. 55, 57, 70, 68, 40. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Ecatepec, Estado de México. En Texcoco, también Estado de México. Tienda autorizada de Nicolás Bravo, 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y Acuadra, a una cuadra de la Catedral. Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Teléfono, 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. Tienen la Villa, Ciudad de México, en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica. Anotamos el número telefónico para informes, 55, 15, 49, 0061. 55, 15, 49, 0061. Tienda en el Pasaje Catedral, también Ciudad de México. En República de Guatemala, número 10, interior, 122, primer piso, junto al elevador, subiendo. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono para que se comunique, 55, 21, 27, 85, 44. 55, 21, 27, 85, 44. Metro que queda cerca, Metro Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. En la Vida Coctemo, 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC, en Charco de Díaz, Cuba Rubias, Estado de México. El teléfono, 55, 59, 82, 73, 72. 55, 59, 82, 73, 72. Tienda en Naucalpan, Estado de México. Ubicada en Avenida Gustavo Bas, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Le repito. Avenida Gustavo Bas, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos el número telefónico. 55, 53, 57, 24, 74. 55, 53, 57, 24, 74. Naucalpan. Bien, vamos ya a elaborar nuestra fórmula del día. Pues ya sabemos que es para vómitos que no se han desaparecido, que siguen ahí, aferrados. Bueno, pues es una contracción forzada del estómago que empuja el contenido digestivo a través del esófago y sale por la boca. Ese es el vómito. Puede sentir mareos, molestias en el abdomen y poca disposición para comer, ni quien tenga hambre. Signos de deshidratación, por ejemplo, sed, boca seca, poca o ninguna producción de orina, sensación de debilidad y cansancio, también aparece. Hay dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión o disminución de la alerta, un dolor abdominal constante, un dolor a la palpación abdominal, también se presenta. Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula en la que ya describimos el padecimiento, signos y síntomas. Anotamos, utilizamos menta verde, té chinanteco, cempasúchil flor, trébol rojo, maracuyá gigante, sinicuiche, nuevamente, menta verde, té chinanteco, cempasúchil, trébol rojo, maracuyá gigante, sinicuiche. Desclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso, porque a veces es un suero, estarlo tomando cada vez que tenga sed. En el transcurso del día, por lo menos unos dos litros, porque la persona está inapetente, no quiere comer, bueno, no se preocupe, claro, se está atendiendo, se está ocupando, pero también está recibiendo nutrientes la persona, es la ventaja de las plantas, que tienen vitaminas, minerales, oligoelementos, porque son vegetales nutritivos, aunque poco comunes, solamente cuando nos enfermamos los tomamos, bueno, no importa, funciona bastante bien. A ver, ahora, los suplementos, vamos anotando, carbón vegetal activado, orégano de monte, pasto de trigo, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, vienen juntos en una cápsula. Menciono otra vez, carbón vegetal activado, orégano de monte, pasto de trigo, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, una cápsula de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. El suplemento del día, vamos anotando, elige que contiene Damiana de California, elige que contiene Damiana de California, y su clave es 18-16, clave 18-16, se toma un vasito dosificador a levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse, en la mañana, a levantarse, vasito dosificador, antes de acostarse, nuevamente, vasito dosificador, diariamente. Bueno, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar, y a la persona que nos esté llamando vía telefónica, así es de que vamos a iniciar, dando fórmulas, a quien nos llama. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Soy Teresa Gómez, doctora, a sus órdenes. Qué amable. Sí, te escucho bien, a ver, te escucho más. Doctorcito querido, estoy muy malita de la vejiga, me dan infecciones, no seguido, pero si me dan, esta vez me dio muy fuerte, y yo siento que está inflamada mi vejiga, siento como de adentro hacia afuera, un globito inflamado, doctor. Sí, y me duele el bajo vientre. Hace un año me recetó usted para la osteoporosis, me caí, y me fracturé la cadera, y estuve tomando su medicina, y hoy me dijo mi hijo, háblale al doctor para que te mande para, pues para seguir tomando para la osteoporosis, pero para mi vejiguita, doctor querido. También, sí, también puedo hacerlo. Por mucho gusto. Recuérdame tu edad. Eso, tengo 83 años, mido unos 60, y peso 58 kilos. Muy bien, qué claridad tienes en tu pensamiento, te felicito. Bueno, voy a hacerte tu fórmula. Vamos a abarcar ahora, pues claro, huesos que endurezcan más, y en este caso que no hay infecciones en la vejiga. Bueno, vamos anotando entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos arándano azul, vamos a utilizar granjel, sangregado. Vamos a utilizar también, malabar, excelente, palo de Brasil, de la candón. Ahora sí tengo todo. Arándano azul, granjel fruto, sangregado, malabar, palo Brasil, de la candón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Cápsulas, vamos a utilizar albajaque, izcate, gurma, levadura de cerveza, albajaque, izcate, gurma, levadura de cerveza. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buen día, doctor. Buen día. Tus órdenes. Gracias. Mire, este... ¿Quién habla? Habla Arminda Domínguez. Arminda Domínguez. Sí, adelante. Si no me equivoco. No te preocupes. Estás en confianza. Sí, gracias. Mire, me estoy quejando de la resequedad de la nariz. Sí. Este... creo que fue por oler plaquitas para los moscos. Sí. Y también inflamación de párpados. El dolor de nuca que ya se me ha calmado, pero pues me da miedo mover el cuello con... así... moverlo, ¿no? Nada más. ¿Dolor de nuca tienes? Es poco, pero sí me... luego me causa dolor de cabeza. ¿Con tronido o sin tronido? ¿Truena cuando volteas tu cabeza? Bueno, siempre me truena cuando hago de un lado para otro la cabeza, ¿no? Aunque no me duela, pero... Sí, hay dolor ahora. Ahora hay dolor. Es un pequeño dolor ya que me queda. Sí. Pero pues sí da miedo mover el cuello, ¿no? Sí, comprendo. ¿Qué más? Se calma un poco con mis ejercicios que diario hago. Bien hecho. Tengo crema pegada, bueno, y con la resecadad de la nariz, creo que no es tan fácil que se salga. Nada más la fosa derecha es la que... Sí, te da más lata. Está más suelta la derecha que la izquierda. Sí. Más, más este... como que está trabajando más. Sí, comprendo. ¿Qué más? Este... Hay algo muy que también me está molestando mucho. Bueno, se ve mal. Son unos... van como barritos, pero que no crecen. Sí. Y son... es dura la materia blanca, ¿no? Sí. este... Y también llegan hasta el cuello, pero el cuello, como es una piel muy delgada, pues yo le trato de jalar, pero este... Te lastima. De apretar un poco, ¿no? Pero pues ya me di cuenta que es una piel muy delgada y... Sí. Pues nada más baila, ¿no? Sí. Entonces, este... También hay algo que me preocupa, pero ya es este... No sé si tenga algunos años. Es un golpe que hace mucho... Un golpe añejo. Un golpe añejo en la nuca, precisamente. Considero que era como que por el... en el árbol de la vida de arribita, ¿no? ¿Cómo se llama? De la... Del cuello. Sí. Pero pues no sé si eso tenga alguna repercusión. No te preocupes, aquí lo atendemos. ¿Qué otra cosa? Sí. Este... Traumatismo y... Bueno, de cajón, pues parezco de la circulación. Mala circulación. De años, ¿no? Ya de años. Tomo varias pasillas para controlarla. Bueno. Este... Y bueno, vivo con... Mi esposo es diabético, pero... de intenso, ¿no? Aunque su diabetes es muy suave. ¿Tú no tienes diabetes? ¿Dónde? ¿Tú no tienes diabetes? No, yo no. Nada más este... La hipertensión. Hipertensión, sí. A ver, recuérdame que este... ¿Qué edad tienes? De 77. ¿Y luego cuántos kilos pesas? Pues yo digo que menos de 77, también porque ya me vienen unos pantalones que... Que no me entraban. Bueno. Sí. Entonces te hago tu fórmula para que te recuperes pronto. Para que quede bien de una vez. Vamos entonces... Sacando las plantas que vamos a ocupar. Anotamos entonces... Oreja de ratón. Tequi capú. Hojas de frambuesa. Alucema. Semilla de uva estandarizada. Mirra lágrima. Bien. Vamos a mencionarla de nuevo. Orejas de ratón. Tequi capú. Frambuesa hoja. Alucema. Semilla de uva. Mirra lágrima. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Levadura de cerveza. Valeriana amarilla. Cisteína con coral. Astrágalo. Entonces fue el calabea. Valeriana amarilla. Cisteína con coral. Astrágalo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estuvimos platicando entonces. El día de hoy es un tema muy interesante. Porque a veces... Sí. No hayamos qué hacer cuando el vómito continúa. Sobre todo en los menores, ¿no? Pero aquí la ventaja es que con las plantas estamos nutriendo nuevamente. A la persona que está en estas circunstancias. Hay que ver también a consecuencia de qué, ¿no? Ya vimos bastantes causas. Y esto es importante, ¿no? Porque de esta manera vamos utilizando los buenos recursos. El día de hoy estuvimos platicando del sinicuiche. Vimos qué atributos tan interesantes tiene esta planta. Que se utiliza bastante, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Es endémica de nuestro país. Sí, imagínese. Es un arbusto herbáceo, ¿no? Perenne. O sea, es arbusto que no se seca. Más o menos crece dos metros y medio. De hojitas verdes, oscuras. Sus hojitas son amarillas. Crece todo México, ¿eh? Bueno, no crece tan rápido. Su crecimiento es lento. Si no, termina bien. A veces me gusta platicar acerca de ellas para que se las imaginen y ustedes vean. Cómo nos vemos bendecidos en esta tierra tan hermosa, nuestro México. Con ese tipo de beneficios increíbles que son las plantas hermosas que nos dan salud. Las plantas del creador, indudable, plantas del creador, él las diseñó. Nosotros las utilizamos, qué gran bendición. Ya nos vamos, ¿eh? Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias, Maximino, por tu participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Samuel Ullman. Eres tan viejo como tu duda. Tan joven como tu confianza en ti mismo. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.